Nací en Santo Domingo, vengo de una familia de bajos recursos y tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. A los 11 años mis padres se separan, mi madre se fue y ahí empieza lo difícil. Yo decía que si mi madre que me había dado la vida no podía permanecer junto a nosotros, ¿quién podría hacerlo? Cuando tengo 14 años llega Fernando y nos invita a un club de vida joven. Decidimos viene el campamento de verano. Cuando llegamos al campamento fue muy divertido. Había muchas personas sirviendo de manera gratuita y eso chocaba con mi realidad. Porque no era común para mí o lo que yo entendía de las personas, verles servir y amar a otros sin ningún interés. Y esto marcó mi vida. Y Jesús transformó lo que era antes en el proceso en el que soy hoy. En mi sector no había club. Y iniciamos un club el año siguiente. Y el próximo año tenemos con una guagua para campamento. Y eso fue tan increíble como ver a Dios hacerlo y obrar y decir sí. Cuando llega la opción de la beca de poder ser un DJL, para mí esto fue tan emocionante porque era el puente perfecto entre lo que me apasionaba de esta niña y lo que ahora era mi nueva pasión. Será como wow, no puedo creer que voy a tener la oportunidad de poder hacer las dos cosas. Actualmente estoy esperando por mi tesis de grado para poder tener mi título. Yo soy supervisora de clubes y tengo dos clubes estables y un proyecto que estoy trabajando de manera directa. Para mí, desde que inicié el ministerio, hacer discípulo ha sido algo muy enfocado para mí. Actualmente aquí en Jarabacoa están los directores de clubes. Entonces actualmente estoy invirtiendo en ellos tres y en Jordani. Yo quiero trabajar como psicóloga. Me gustaría trabajar como profesor de la universidad o en un colegio porque esto me va a dar la oportunidad de poder seguir haciendo ministerio. Gracias por confiar en lo que estábamos haciendo. Gracias por impactar mi país y gracias por creer en lo que Dios está haciendo en mí y lo que Dios está haciendo en mi comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.